Lo primero que tenemos que hacer es descargar Smappy desde la página que les voy a dejar en la descripción. En esta página tenéis que haceros una cuenta, pero no se preocupen que es completamente seguro. Y como veis, no requiere absolutamente nada, porque normalmente esto es lo que requieren otros mods. Así que, le damos a descarga manual. Le vamos a dar a descarga lenta, porque al menos yo no pago. Y lo ponéis en la página que ustedes quieran, porque van a tener un instalador dentro. Una vez que se descargó, acá está el zip. Vamos a extraerlo acá. Y bueno, acá tenemos para Linux, para Macs y para Windows. Yo estoy usando Windows, así que vamos a hacer la versión de Windows. Te va a abrir una consola de comandos de Windows. Y acá nos dice, ¿dónde te gustaría agregar o quitar Smappy? Y acá me sale la carpeta en donde yo tengo instalado el juego, ¿ok? Si no estuviera instalado acá, le doy a 2 y colocaría manualmente en la carpeta donde está instalado el juego. Que sería rápidamente así. Ahí, CTRL-C y la pegaría. Si es la primera, simplemente aperto el botón 1, le doy a Enter y sigue. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Instalar o desinstalar Smappy? El 1 otra vez, porque queremos instalarlo. Y se dice que se ha instalado correctamente. Esto es importante, así que lo tenéis que copiar. Todo lo que está aquí, dentro de las comillas también. Excelente. Ahora vamos a Steam. Vamos a Propiedades. Y van a pegar lo que antes habíamos copiado. Borren lo que tenían antes y lo pegan. Ok, ahora vamos a instalar mods. Desde la misma página en donde descargaron Smappy, vamos a ir a Stardew Valley. Y por ejemplo, vamos a descargar, populares de todos los tiempos, vamos a descargar el Expanded. Que es un mod muy conocido, por añadir nuevos personajes y esas cosas. Requiere, importante, requiere el Content Patcher. Requiere el Farm Type Manager. Y obviamente requiere Smappy. Smappy ya lo tenemos, así que no es necesario instalarlo otra vez. Y vamos a ver acá, en las traducciones, el Español. Este, el primero. Esta está abandonada, como dice acá. Esta está abandonada, como dice acá. Y esto no lo conozco. Pero vamos a ir al primero de todos, ¿sí? Content Patcher, lo mismo de siempre. No requiere absolutamente nada más que tener Smappy, como dice acá. Que requiere archivos adicionales, como Smappy, pero ya tenemos Smappy. Bien, descarga lenta. Esto voy a hacerlo rápido, porque ya lo habéis visto la primera vez. Bien, Farm Type Manager. Lo mismo. Le damos a Descarga Manual. Requiere el Content Patcher y el Smappy. Volviendo al mod principal de Storyball Expanded, aún no descargué la versión en español. Vamos a descargar la versión normal con Descarga Manual, ¿ok? Requiere todo esto, ya lo tenemos, así que simplemente vamos a descargarlo. Y, ojo, esto es si querés alterar el cómo se ve la granja. A mí me gusta jugar con la Grand Pass Farm. A menos que vos quieras jugar con unas ya hechas que te da el juego. Pero bueno, si quieren instalarlo. Y ya estaría. Estos dos son lo mismo, ¿ok? Son diferentes, pero hacen lo mismo. Así que no instaléis los dos al mismo tiempo. Bien, ya hemos instalado todo esto. Vamos a instalar la versión en español ahora. Lo primero que hay que hacer, obviamente, darle a Descarga Manual. No requiere absolutamente nada más que el mod original del Expanded y el Content Patcher. Ya que descargamos la Grand Pass Farm, vamos a también descargar la Granja del Abuelo. Ahora vamos a donde se descargaron las carpetas. Y los extraemos. Esto es el Expanded, solamente. Ahora la versión en español. Primero, la Granja del Abuelo, ¿ok? Y después, el Expanded normal. Sí a todo. Para que reemplace los dos archivos. Teniendo eso, ahora con Control-X vamos al Expanded y lo pegamos para que se subescriban los archivos. Y lo mismo con el mod en español normal. Te va a decir si quieres reemplazar los archivos y le vas a decir que sí. Y ya solo quedarían estos dos que están acá. Ahora los quito de las carpetas y el Content Patcher. El Farm Time Manager, el Grand Pass Farm y Stardew Valley Expanded, no se los llevamos. Volvemos a Steam. Le damos a Administrar, Explorar Archivos Locales y te va a llevar directamente a la carpeta de Stardew Valley. Como podéis ver acá es el juego normal. Y esta es la aplicación que te permite poder jugarlo con mods. Si queréis le puedes hacer un acceso directo al escritorio. Si no, está creado ya. Vais a la carpeta mods, que se habrá creado sola. Y todo esto va a estar completamente vacío, pero son mods que yo tenía de antes. Así que vamos a pegar. ¿Quieres reemplazarlos? Sí. Se reemplazó el Content Patcher porque yo lo tenía. Y se reemplazó el Farm Time Manager porque yo lo tenía. Ya estaría. Ahora le dais a jugar desde acá si queréis logros. Si no queréis logros, hacerlos directamente desde el acceso directo. Pero con esto ya debería estar. Te va a salir una consola de comandos. No te preocupes por eso. Porque simplemente es que los mods se están cargando. Si te sale algo rojo es porque no se pudieron cargar esos mods. En este caso es porque yo tengo esos dos mods que hacen lo mismo e interfieren entre sí. Se asociena simplemente borrando uno de los dos. Si te sale algo violeta es porque no está actualizado. Y por lo tanto desde el link que está ahí podés actualizarlo. Bien, ahora vamos a probarlo dentro del juego. Esto tarda. Ahora mismo cuando le di al OK se congeló el juego. Pero repito, esto tarda. Esto funciona. Simplemente hay que esperar. Esta parte también puede tardar un poco, pero bueno. Ah, la costumbre. Bueno, como ven en el mapa ya están los NPCs que son parte del Expanded. Por lo tanto ya está instalado. Y bueno, ahora vamos a ir a hablar con ellos. Como ven está completamente en español. Bueno, pues aquí está. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye, bye.